La conmemoración del 157 aniversario de la muerte del Capitán General José Gerardo Barrios Espinosa, quien fue y será reconocido por su destacada labor como presidente del Salvador durante los años 1859 a 1863. Como Comité Cívico Departamental siempre se hace todos los años donde varias instituciones participan, en este caso la Fuerza Armada, ustedes como Universidad Gerardo Barrios, nosotros como Gobernación, la Alcaldía Municipal, entre otras. El legado de Gerardo Barrios es ejemplo del cambio que genera la educación en el ser humano. Su formación a cargo de su abuelo Pedro Joaquín Barrios y de los tutores amigos de la familia generaron un pensamiento crítico, vanguardista y visionario. Barrios expresó que la educación es la primera necesidad del pueblo. Barrios expresó que la humanidad en la humanidad Gracias.